Música Estamos de retorno y damos la bienvenida en estos momentos al doctor Leonardo Delgado quien es concejal del Cantón Girón y también vicealcalde del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Girón. Vamos a dialogar con él sobre la propuesta que existe para el cobro de una tasa en cuanto a la recolección de desechos sólidos que se desarrolla en Girón y obviamente en los otros cantones que también conjuntamente realizan esta actividad. Doctor, bienvenido a este espacio informativo. Coméntenos cómo avanza este proceso en cuanto a esta ordenanza para el cobro de esta tasa. Buenas noches, le doy un saludo a la ciudadanía del Cantón Girón. En realidad la propuesta de aprobación de esta ordenanza ha venido siendo presentada por varias ocasiones. Se han hecho algunas propuestas como le mencioné. Anteriormente ya se quedó aprobado en primera instancia la propuesta inicial que hiciera la empresa mancomunada, la EMAIC, para el cobro de esta tasa por concepto de la recolección de basura. Sin embargo, lo que se hizo es aprobar en primera instancia para poder socializar y llevarles una propuesta de cuál es la que se presentó en la institución, en la municipalidad, y cuáles fueron las observaciones que hizo el Consejo Cantonal. Por eso es que no se aprobó en segunda instancia, puesto que no era del todo conveniente a los intereses de la ciudadanía. Esta primera propuesta fue un cobro de una tasa en función de rangos de consumo de energía eléctrica, lo que hace que sea muy difícil inclusive por la empresa eléctrica para poder hacer esa diferenciación en rangos de consumo. Pero en general el monto que tenía que pagar la ciudadanía era demasiado alto y usted conoce los acontecimientos que se dieron en torno a la aprobación. Nosotros fuimos, yo creo que el único cantón que no se aprobó, considerando que no era justo ni equitativo para la ciudadanía. Fue rechazado completamente. Al margen de lo que se había manifestado, que los otros cantones ya tienen aprobado en primera instancia, en segunda instancia, yo creo que nosotros respondemos a un cantón y eso es lo que hemos hecho. En esta ocasión se presenta, justamente como consecuencia de las observaciones que habíamos hecho aquí en el Cantón Girón, se presenta una nueva propuesta de cobro de la tasa por recolección de basura. Esta tasa, que usted conoce y creo que ya se difundió algo a la ciudadanía, está considerado en función del consumo de lo que sale en la planilla de consumo eléctrico, es decir, en función de la cantidad de kilovatios hora que se consume en el mes. Para ese cálculo, la empresa, por recomendación de la CONEMAI, es decir, la asociación de empresas públicas que se encargan de la recolección de la basura a nivel del país, hicieron una propuesta general para todas las empresas, en donde la fórmula de cálculo es similar, pero obviamente los valores son diferentes en cada una de las empresas públicas. En el caso de la EMAI-EP de aquí del Cantón Girón, o el Mancomula, más bien, que se maneja Girón, Santa Isabel, Nabón y San Fernando, consiste en un monto base que es de 250, como un consumo básico. Todo el mundo paga 250 de inicio. De inicio, de base, y de ahí en función del consumo, es decir, si una persona consume 10 kilovatios hora, por cada kilovatio que consume en el mes, se calcula a 0.04 centavos, 0.04 dólares, que vendría a ser 4 centavos, 4 centavos por kilovatio hora. Es decir, una persona que consume 10 tendrá que pagar 40 centavos al mes, más los 250 de base. Tenemos aquí unas planillas que nos hemos permitido solicitar a algunos ciudadanos para poder hacer más claro el ejemplo de cómo está hecha la propuesta. Doctor, aquí tenemos una propuesta de 14 kilovatios, que es el consumo, según nos manifestó la persona, es una casa que prácticamente no está habitada. El consumo es 14 kilovatios. Si aplicamos la fórmula, sería 2.50 de consumo básico más 56 centavos por el consumo, el número de kilovatios. Es decir, pagaría 3 con... 6 centavos. 3 con 6 centavos. Ahora, la propuesta de la empresa es de que durante el año 2014, la municipalidad, cada una de las cuatro municipalidades, subsidie este consumo básico, es decir, este aporte básico de los 2.50, y el ciudadano pagaría únicamente el consumo o el monto que sale del consumo de la energía eléctrica. Es decir, en el ejemplo que usted ponía, 56 centavos. Pero para el 2015, este subsidio ya disminuye y la municipalidad le subsidia 1.50, me parece que es 1.50, y la diferencia tiene que cubrir el ciudadano. Ya no solo el consumo, le calculan en función del mismo consumo, pero más el dólar que ya no está subsidiando la municipalidad. Para el 2016, la municipalidad subsidie solo 50 centavos y el ciudadano paga en función del consumo más los otros dos dólares que daban de remanente. Y para el 2017, la ciudadanía va pagando ya todo, todo el consumo, tanto la base como en función del consumo. Esto nosotros consideramos de que no es justo, es engañarle a la gente, es decirle o tratar de domesticarle para que poco a poco se vaya acostumbrando a lo que le viene. Yo creo que debemos ser frontales y claros, y eso es lo que hemos hecho siempre, decirle a la ciudadanía exactamente cuánto es lo que tiene que pagar. Si este rato está subsidiando, pero eso es momentáneo, entonces, digamosle de una vez a la ciudadanía, si usted consume 20 kilovatios hora al mes, que son muy pocos los que van a consumir, el promedio, según la misma empresa, es de 86 kilovatios hora. Ahora, según datos que nosotros hemos sacado de la empresa eléctrica, son 96 kilovatios hora el promedio, es decir, cerca de 100. 100 por 0.4 son 4 dólares, más los 2.50 son 6.50 en promedio que tiene que pagar la gran mayoría de la ciudadanía. Ahora, del ejemplo que poníamos inicial, doctor, en los 14 kilovatios, que es una casa deshabitada, como poníamos el ejemplo, esta persona está pagando 1 dólar 13 por venta de energía, y van a tener que pagar 3 dólares con 6 centavos por el concepto de recolección de desechos. Esto en el plano, en el más bajo que hemos logrado conseguir la factura del consumo eléctrico. Ahora vamos al caso de un consumo de 336 kilovatios que tenemos de una persona, y vamos a aplicar la fórmula de la multiplicación por el 0.04, que nos da un resultado de 13 dólares 44, a lo cual sería de sumarle los 2.50. Es decir, esta persona que paga por venta de energía 24 dólares 59 centavos, va a tener que adicionar 15 dólares con 94 por concepto de recolección de desechos. Estamos aplicando bien la fórmula. Así es. Prácticamente está pagando un 50% de lo que consume en energía eléctrica. De esto ya hemos discutido y tiene conocimiento la ciudadanía porque lo hemos hecho público. Yo creo que la información que ha llegado a nosotros no nos hemos guardado, siempre hemos tratado de difundir para que conozcan a la gente. Usted conoce perfectamente de esto, hemos hablado en varias ocasiones, y no es justo de que se pague un monto tan alto. Sin embargo, hemos pedido también, porque no se trata simplemente de discutir y cerrarse a las cosas. Hemos pedido la ejecución presupuestaria de la empresa, porque inicialmente, ustedes recordarán, la EMAIC presentó una proforma presupuestaria para el 2014 de 1.435.000 dólares. De ese monto, el 30% tiene que ser financiado por el Cantón Girón. Esto en función del número de usuarios que reciben el servicio. En el Cantón Santa Isabel aportan con el 36% porque son esa cantidad de usuarios, ese es el porcentaje que representan ellos. En Navón, aproximadamente, creo que son 26 y el 26% o 16% y el 10% es San Fernando. A ver, 30, 40, 26 sería, 26 de Navón. Entonces, de este monto que ellos nos propusieron de 1.400.000, era mucho más lo que teníamos que aportar. Por eso, el Consejo Cantonal, en sí el Consejo Cantonal, porque el directorio está conformado por los alcaldes y ellos no intervinieron mucho en la discusión de la ordenanza. Lo que querían es que se apruebe la ordenanza. Nosotros pedimos que se transparente indicándonos cuánto en realidad necesitan para la ejecución presupuestaria, es decir, para manejarse la empresa, en realidad demuéstrenos los últimos años. ¿Se les ha intrigado? Sí se nos entregó y por eso pudimos cuestionarles y hacer la discusión para que luego vuelvan a presentar la nueva propuesta de la proforma presupuestaria ya por un monto de un millón cincuenta y seis mil dólares. ¿Y cuánto es el presupuesto que requiere el AMI para... Un millón cincuenta y seis. Ya. Entonces, ¿esta propuesta se ajusta a las necesidades? Obviamente. Porque anteriormente, ¿cuál era el argumento de ellos? O al menos la explicación que nos dieron, el por qué estaba más alto era porque tenían que comprar más maquinaria, hacer nuevas inversiones. Pero entendamos también que los municipios que recién ingresan han hecho sus aportes con maquinaria. La municipalidad de Cantón Girón, de Santa Isabel, todos ellos aportaron con maquinaria. Tienen equipos nuevos, otros que están también en uso, obviamente que tienen que irse renovando. Pero de aquí tienen que hacer también autogestión, como lo vinieron haciendo en un inicio de la gestión de ellos. Por eso es que se ha bajado. Este plan tarifario que ellos proponen es lo que, según la empresa, se ajusta, según la documentación que nos han dado, se ajusta a la realidad que vive la empresa y los recursos que requieren ellos para que pueda funcionar. Ahora, con este monto y con esta fórmula de cálculo para los aportes que se tienen que hacer, se financiaría el 100% del presupuesto, quedando un margen realmente pequeño para nuevas inversiones que tiene que hacer la empresa. Ellos proponen que sea la municipalidad la que vaya subsidiando en forma escalonada, es decir, ahora 250, luego menos y hasta terminar pagando la ciudadanía. Nosotros consideramos que es muy alto. Si comparamos estos valores que vamos a pagar aquí en el Cantón Girón, comparado con lo que se paga en la ciudad de Cuenca, es sumamente grande la diferencia. Por ejemplo, un consumo de sobre los 130 kilovatios hora al mes, en la ciudad de Cuenca se paga aproximadamente 3,20 por concepto de recolección de basura, asimismo a través de la empresa eléctrica. ¿En 130? En 130. La explicación, bueno, y es fácil también la deducción, obviamente es un universo mucho más grande de los aportantes, de la cantidad de gente que se sirve de este trabajo que hace la empresa, por lo tanto disminuye también. Acá no puede ni a bajarse más este cálculo, ¿no? Entonces veamos quién puede subsidiar, porque existe gente que no puede pagar. Mucho más cuando sabemos que a futuro va a venir un incremento en el consumo de la energía eléctrica. Y ya están proponiendo que sean no solamente las cocinas, sino muchos otros artefactos que van a funcionar únicamente con luz. Entonces el consumo va a dispararse. Y entendamos que no nos interesa lo que a futuro suceda en cuanto a costo de energía eléctrica, porque no es en función del costo, sino en función del consumo. Es decir, ahora nos están diciendo, a futuro va a haber la energía eléctrica que va a ser mucho más económica, va a bajar el costo de la energía eléctrica por las nuevas hidroeléctricas que se están construyendo. Puede ser que baje el costo de kilovatios hora, pero el consumo va a incrementarse. Y la tasa por recolección de basura se calcula en función del consumo. Es decir, los que ahora consumen 80 kilovatios hora, luego cuando van a cocinar con la luz, posiblemente sea de 150 kilovatios al mes. Si usted multiplica 150 por los 4 centavos, son 6 dólares, más los 2.50, 8.50 para un consumo promedio de gente, hasta de escasos recursos podríamos decir, porque la mayor cantidad de energía va a irse en el consumo doméstico de la cocina. Ahora, en cierta forma, se menciona que el actual cuerpo edilicio no aprueba esto y que deja una carga para la nueva administración que ingresará la próxima semana. La ordenanza se ha venido discutiendo en múltiples ocasiones. No es la única vez. Este rato nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se apruebe. El asunto es de que según la propuesta, según la propuesta de la empresa, de la EMAIC, el subsidio va a ser de parte de la municipalidad. Este año, en el 2014, íntegramente el consumo va a ser. Los próximos años va a ir disminuyendo, pero sigue subsidiando el municipio. Nosotros podemos tomar una decisión cuando estemos manejando nosotros ese presupuesto. Recordemos que el presupuesto del 2014 aún no está aprobado porque la ley no nos permite aprobar. Es un año de transición, de cambio de las autoridades, y no se puede aprobar. Si no, hasta cuando se posicione la nueva administración, y son ellos los que tienen que aprobar. No es ético de nuestra parte. Este rato, demagógicamente, podemos dejar subsidiando todo. Pero hay que ver si es que la próxima administración está en condiciones de solventar, hacer un análisis, para ver hasta cuánto puede subsidiar. Es por eso, Eloy, que se hizo un análisis ya de esta nueva propuesta. Hemos tenido una reunión, y creo que coincidimos, inclusive cuando usted estuvo también en el municipio, cuando estuvimos haciendo este análisis. Se llamó nuevamente a funcionarios de la EMAIC para hacer ese análisis. Y se resolvió llamar para el día de mañana a una socialización de esta propuesta. Si la ciudadanía, los señores que van a entrar en la próxima administración, tanto alcalde como concejales, y, bueno, esperamos que la participación sea mayoritaria. Recuerde que en la época de campaña, todo el mundo estuvo preocupado por la ciudadanía, prometieron hasta hacer milagros para solucionar todos los problemas. Les pedimos de favor que asistan, porque necesitamos discutir y llegar a consensos. Si la ciudadanía, en esta socialización que se va a realizar el día de mañana, aceptan esta forma, conjuntamente con las nuevas autoridades entrantes, no tenemos ningún inconveniente en dejar aprobando la ordenanza. Todavía tenemos tiempo. Nosotros el día jueves podemos aprobar la ordenanza, pero en función de los resultados y las propuestas que se den en esta sesión. Aquí va a haber un inconveniente en cuanto a la hora de la reunión. Al menos las autoridades que van a posesionarse, posiblemente no puedan estar, puesto que mañana es la posesión o es la entrega de credenciales a las 6 de la tarde en la ciudad de Cuenca. Y la reunión esta está pactada a las 17 horas 30, si no me equivoco, tenemos aquí el oficio que nos hicieron 17 horas 5 de la tarde. 17 horas. Sí, entonces a lo mejor. Bueno, en todo caso la gente conoce, conocemos que siempre están llegando delegados de las autoridades electas, no creo que esta vez vayan a faltarles a quien delegar. Pero sobre todo es la ciudadanía la que toma las decisiones. No todos han de ir a recibir los credenciales. Yo creo que son solo 5 personas las que tienen obligatoriamente que irse a retirar sus credenciales. El resto debería estar aquí en el Cantón Girón, decidiendo sobre asuntos importantes, trascendentales, para el futuro, no solamente de nosotros, sino los que vienen después, porque posiblemente esta tasa va a estar por mucho tiempo. A lo mejor se hagan algunas reformas, pero será siempre en función de estos temas. ¿Y eso han tenido ustedes comunicación con otros cantones a ver cómo ha sido el proceso, ha sido aceptado o no? Los funcionarios técnicos y sobre todo el asesor jurídico de la EMAI-EP nos han manifestado que ya se han aprobado en primera instancia, otros cantones que ya tienen aprobado la ordenanza, es lo que ellos manifiestan, pero de la información que nosotros tenemos, hemos consultado a los compañeros concejales de los otros cantones, en realidad no tienen aprobado. San Fernando, por ejemplo, ellos han pedido un tiempo más de análisis de la ordenanza para saber qué propuesta hacen ellos. Santa Isabel tampoco tiene aprobado. De Nabón conocemos que todavía no está aprobada la ordenanza, sin embargo, eso es lo que han manifestado, yo creo que cada quien responde por sus actos, si es que se trata de falsear la verdad. Ahora, con lo que se resuelva o la decisión que se tome mañana, será de esperar a la sesión del día jueves, a ver si se aprueba o no esta propuesta nueva. Así es. Se puede hacer inclusive una sesión extraordinaria, también para la aprobación específicamente de esta ordenanza, que sí podemos hacer. Le escuché al señor alcalde electo, que decía que se necesita hacer un análisis profundo de todo lo que estamos manifestando aquí, y creo que con absoluta responsabilidad y derecho deberían hacerlo ellos para tomar también una decisión. Ojalá pudiéramos el día de mañana conversar con ellos, si ellos dicen que quieren que se deje para que se apruebe la próxima administración, en buena hora. Caso contrario, si ellos deciden que se subsidie de esta manera, se puede hacer. Claro que las ordenanzas no quedan escritas en piedra, eso se puede reformar también. En la comisión de legislación ya se analizó esta propuesta. Los criterios han sido diferentes de cada uno de los compañeros concejales. Aquí hay básicamente dos propuestas. Una, de que la municipalidad, considerando el monto que tiene que cancelar a las personas, que es alto, pedimos de que se subsidie permanentemente ese consumo básico, para que los ciudadanos paguen exclusivamente en función del consumo. Es decir, si una persona consume pocos kilovatios dólares, va a pagar poco por recolección de basura. Si el consumo es mucho más alto, que se supone que es porque tienen mayor capacidad adquisitiva, porque disponen de mayor cantidad de electrodomésticos, de equipos que consumen luz, tienen sus negocios en donde consumen también energía eléctrica y por lo tanto el consumo va a ser más alto. Entonces se va a pagar un poco más. De esta manera consideramos que el subsidio sí cumple con la expectativa que se pretende. Es decir, subsidiar a los que menos tienen, subsidiarles porcentualmente un monto más alto. Y al que consume más, se le va a subsidiar menos. ¿Cómo se explicaría esto? Una persona que consuma 50 kilovatios, tendrá que pagar, el de 50, pagaría 4.50 en total, ¿no es cierto de la luz? Es decir, él paga 2 dólares y 2.50 le subsidia a la municipalidad, no la empresa. Pero una persona que consuma 300 kilovatios, pagaría 2.14.50. De los 14.50 solo se le está subsidiando 2.50. Es decir, se le subsidia más al que menos capacidad tiene. ¿Y al momento cómo se mantiene la EMAI? Hay una ordenanza que se hizo transitoria para que los municipios, miembros de la empresa, subsidien a través de los aportes que hace cada municipalidad para todos los gastos personal y gastos operativos. Se está aportando, este rato me parece que son 80 mil dólares al año de parte de la municipalidad de Cantón, Girón. Con el subsidio que se propone, más o menos sería un subsidio similar, pero las personas se verían aliviadas bastante de la nueva imposición de esta tasa porque lamentablemente es necesario y se tiene que pagar por un servicio que les brinda la empresa. Entonces, tenemos que pagar. Pero veamos también la capacidad que tiene la gente para pagar. Bueno, esperemos a ver qué es lo que se resuelve el día de mañana a las 5 de la tarde en el Salón del Pueblo en donde se desarrollará un conversatorio, una socialización sobre esta tasa que se desea o que se tiene que aprobar en cualquiera de las formas que haya para el pago o el cobro de la recolección de los desechos. Ahora, antes de concluir, doctor, en otro ámbito, existe preocupación ciudadana por la cantidad de perros que deambulan por la ciudad y ha existido muchas personas que reclaman esto y también, según pudimos conocer, el Consejo Cantonal de Protección Integral había tomado ciertas acciones en este sentido. ¿Qué es lo que se ha podido realizar, doctor? En este sentido, realmente es lamentable ese problema que se viene presentando en casi todos los cantones, en todas las ciudades. Vemos en la ciudad de Cuenca se adolece de iguales problemas. Aún en esta ciudad hay perros callejeros, cosa que no justificamos de ninguna manera porque allá hay, acá también deba existir. Concretamente, hasta el Consejo de la Niñez y la Adolescencia llegó una denuncia de los padres de familia de la comunidad del Chorro, donde hay una gran cantidad de perros que deambulan alrededor de la escuela y esto causa problemas con los niños. Inclusive han tenido que los niños de la escuela salir a recoger los excrementos de los animales porque es insoportable en el patio y alrededor de las aulas. Ha habido esa denuncia y creo que con justa razón los padres de familia lo hicieron, abocaron conocimiento a las autoridades, el señor alcalde, en calidad de presidente del COPINAC, convocaron a una sesión de trabajo a los señores concejales, entrantes, al señor alcalde, también entrante y el que está en funciones, a miembros de la sociedad civil para analizar esta situación. De aquí se desprende de que todo el mundo se lava las manos sin saber cuáles mismas son las competencias o quién es el responsable de dar la atención en este sentido. Yo tengo aquí un reglamento que se llama Reglamento de Tenencia y Manejo Responsable de Perros, dado por Acuerdo Ministerial 116 publicado en el Registro Oficial 532 del 19 de febrero del 2009 y que está en vigencia todavía. En este reglamento de tenencia de las mascotas, de los perros concretamente, se pone muy en claro quiénes son los responsables y básicamente en el artículo 2 dice son competencias para la aplicación de esta normativa, son competentes, perdón, para la aplicación de esta normativa el Ministerio de Salud Pública a través de sus direcciones provinciales de salud, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acocultura y Pesca a través de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento y Calidad que es Agrocalidad, la Policía Nacional, los gobiernos municipales, las universidades públicas, las facultades de medicina veterinaria y otras instituciones de apoyo. Pero va describiendo paso a paso quiénes son los responsables de cada una de las acciones que tiene que darse. y son en no menos de unas todas estas es del Ministerio de Salud Pública los que tienen que hacer. Dice en coordinación con la municipalidad. Específicamente a la municipalidad le compete según el artículo 19 los municipios trabajarán en forma coordinada con las entidades públicas y privadas en programas de control de perros callejeros y capacitación en tenencia responsable. Esto en cuanto al control de la población de canes. El resto realmente son competencias exclusivas o encargos más bien que se le hace al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es más tiene que emitir permisos para la tenencia de los perros. Inclusive el gobierno central el gobierno incentivará a los propietarios de perros para que realicen una tenencia responsable. Apoyará con la esterilización voluntaria de perros y con la provisión de recursos financieros y técnicos. ¿Qué ha hecho la municipalidad? A través de la mesa de ambiente liderado básicamente por el compañero concejal doctor Francisco Chulca se coordinó con el resto del consejo para llevar a cabo la campaña de esterilización que recordará usted que se hizo a través de un convenio que se firmó con la Universidad de Cuenca a través de la Facultad de Medicina Veterinaria o Ciencias Agropecuarias. El municipio aportó con materiales aportó con recursos personalmente tuvimos que apoyar hasta con el espacio físico para que se dé esto ojalá se diera con mayor frecuencia creo que se logró esterilizar a un considerable número de mascotas pero se tiene que llevar a cabo más seguido estas campañas. una limpieza completa un control absoluto es bastante difícil el municipio tiene que tiene los municipios serán los responsables de la remoción y posterior reubicación o la eutanasia según sea el caso es decir el Ministerio de Salud a través aquí dice expresamente a través de los comisarios de salud en el cantón el equivalente o el subalterno del comisario de salud desde el inspector de salud que hoy lamentablemente ya no ya ha desaparecido ese cargo aquí en el ministerio en el hospital ya no hay de lo que tenemos conocimiento recién se suprimió ya esa partida pero en estos cuatro años ha estado estaba funcionando no se tampoco la policía nacional sigue funcionando agrocalidad ha estado presente aquí en múltiples ocasiones por el asunto del camal por el asunto de los camales clandestinos pero de las competencias exclusivas que se encarga básicamente al Ministerio de Salud y a agrocalidad no han hecho caso del encargo yo quisiera leerle si me permite usted Eloy nada más esto que es importante el artículo 29 dice el Ministerio de Salud será el responsable del cumplimiento del plan de difusión pública del presente reglamento a través de la utilización de los medios públicos y privados que tiene derecho el Estado ecuatoriano según la Constitución de la República del Ecuador es decir el Ministerio de Salud es el que tiene que difundir para que la gente conozca su responsabilidad conozca las obligaciones de las que asume cuando tiene y decide tener una una mascota sin embargo no se ha dado esperemos yo creo que no se trata de buscar culpables esperemos de que se coordinen no solamente las autoridades no solamente la municipalidad del Ministerio de Salud la Policía Nacional a través del comisario que aquí hay el comisario nacional sino la ciudadanía mismo se involucre y podamos tomar una decisión en alguna ocasión ya se discutió estos temas porque son preocupantes se hizo inclusive se trató de hacer una ordenanza pero una ordenanza tiene que ser íntegra porque no es difícil crear una ordenanza dar cumplimiento a esa ordenanza es lo difícil porque para tener archivado una ordenanza no tiene sentido ¿qué tenemos que hacer? crear un albergue o una perrera municipal para que se pueda recoger a los perros que esa es la función propia que tendría la municipalidad según dice el reglamento del traslado de los animales la municipalidad tendría que asumir con el espacio físico para crear la perrera municipal o el albergue o el refugio como quiera llamarse proveer de un médico veterinario para el cuidado de las mascotas porque según el reglamento son muchas las exigencias para el cuidado de los animales se tiene que ver personal para el cuidado de los animales y vemos que no hay partidas para más personas pero es irónico de que queríamos tener primero el refugio para animales cuando no tenemos un refugio para nuestros niños las el albergue para los niños todavía no estaba construido creo que recién se acaba de lograr una etapa más del centro integral por lo menos para que vayan nuestros niños la guardería infantil está funcionando usted conoce ya en tres locales va de un lado a otro creo que esas son prioridades más que de los mismos animales bien es cierto la atención debería ser integral deberíamos preocuparnos por todo pero hay prioridades y hay que ir avanzando primero están los niños primero están los ancianos y eso es lo que se ha tratado un albergue para los animales se tiene que hacer se tendrá que hacer a futuro yo creo que tampoco sería justo que apenas entre la próxima administración nos pongamos también a como a exigir que se construya esto yo creo que hay prioridades y muy bien lo ha dicho el alcalde electo tendrá que ir viendo en función de la disponibilidad de recursos y las prioridades que se tienen que manejar bien agradecemos la presencia del doctor Leonardo Eduardo Delgado vicealcalde del canton de Giron y vicealcalde de la municipalidad algo más que acotar doctor muchas gracias Eloy por este espacio y nada más reiterarles la invitación a la ciudadanía para que nos acompañen el día de mañana yo creo que la decisión que y los aportes que pueda hacer la ciudadanía son importantes para que el consejo cantonal se sienta respaldado en una decisión que pueda tomar la voz de la ciudad es el pueblo y el pueblo es el que da el veredicto de si se debe hacer o no se debe hacer nada más de lo que muchas gracias gracias a propósito le voy a dejar el reglamento para que en algún momento se haga y se pueda difundir un poco más de este reglamento nos vamos a un corte comercial enseguida estamos del regreso gracias